...goberné y ahí está mi antecedente como goberné, ahí está mi historia, entonces eso es lo que haremos, yo creo mucho en la participación ciudadana y la vamos a poner en práctica obviamente primero Dios. Sergio, más allá de las encuestas, ¿está preparado para una elección de Estado hoy día? ¿Por qué es cierto que se denorena? Mira, yo he sostenido por... Porque es evidente que el gobierno federal y el gobierno estatal traen sus candidatos, pero yo tengo confianza en este despertar ciudadano, en este movimiento, en esta decisión que ha tomado la gente de hacer un cambio en Sinaloa y ese cambio lo representamos nosotros. El único proyecto ciudadano es el de nosotros, el de Movimiento Ciudadano, el de la ola naranja, entonces a pesar de todo ese derroche yo tengo confianza en que los ciudadanos les vamos a ganar a los partidos, esta elección va a ser una elección más de personas que de partidos, por eso la gente se va a ir por el mono.